Aunque me digan que sí Todas las nenitas quieren que yo les enseñe el truquito Pero no saben que yo tengo un nuevo pasillito Todos los pollitos quieren que yo les enseñe el truquito Pero no saben que yo tengo un nuevo pasillito Orobita, oroba, lo que se da no se quita Cada vez que yo te aprieto se me rompe la camisa Orobita, oroba, lo que se da no se quita Orobita, oroba, lo que se da no se quita Déjate de tanto chisme, ahora tú no me la quitas Orobita, oroba, lo que se da no se quita Sabor Música Porobita, porobá, lo que se da no se quita Música 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 Porobita, porobá, lo que se da no se quita Si viera como veniaba, tripita su cinturita Porobita, porobá, lo que se da no se quita Lo que se da que no se quita, lo que se da que no se quita Porobita, porobá, lo que se da no se quita No, 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 na, na, ahora tú no me la quitas Porobita, porobá, lo que se da no se quita Música 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 Música